aaaaaa! ¡Giaa! ¡No! ¡Hola! ¡Hola! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Giaa! 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 ¡Muy! ¡Darí es una niña! ¡Es una niña! ¡Darí es una nota punta! Se les juro tengo fotos de mi desnudo. ¡Hola que más! ¿Cómo están? Yo estoy bien, espero que ustedes también. Yo soy el Lívar de Sasa y estamos de vuelta con un nuevo videazo. Y esta vez traigo invitados muy especiales que hace mucho tiempo no vieron nuestro canal, así que vengan todos por favor de una vez, vengan de una vez ¡Eh! ¡Pap! ¡Jajajaja! ¡Ralph! 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 Papi perdió su sitio Yo te lo robé Yo no sé, esto cómo se va a sonar ¿A qué te vas a agarrar? ¡Oh! ¿La sientes? ¿La no? ¡Sí! ¡Porque hemos robado! Miren, tenemos una personita que de pronto no habían visto en el canal, nueva por aquí ¿Cómo están? ¡La trilliza! ¡La trilliza mestiza peliblanca de la private mansión! ¡Oh! ¿Cómo están, chicos? ¡Bien! Muy bien, tengan en cuenta que este video va a estar dividido en dos partes que la segunda parte está en el canal de ese parcero donde está buenísima, más picante que bueno, es igual de picante que esta ¡Exacto! ¡No me dijiste! ¡Vas a romper este video! O sea, ¿cómo saben? ¡Aaah! Porque el caballo se llamaba Viernes ¡Aaah! ¡No, porque no tiene mamá! ¡Es tonto! ¡Oye, oye, oye! Como vienen en el título, hoy vamos a jugar ruleta de chats privados ¡Oh! ¡Aaah! Ya saben en qué consiste, ¿no? Que es revisar literalmente los mensajes ¡Aaah! ¡Yo no he comido ni un yogurt! ¡Ay, comería yogures! ¡Se lo compro! ¡Aaah! ¡Esas calorías! ¡Yo te lo vendo! ¡Anda a comprarme yogures! Ok, básicamente vamos a empezar con este video en 3, 2, 1 Y pues sin nada más, quiero decir, espero que les guste muchísimo este video y que lo vean hasta el final Bueno, en este momento todos, ¿dónde están los celulares de las personas? ¡Aaah! ¡Los hemos escondido porque aquí los listos borran! ¡Cada quiere agarrar el video! ¡Déjense! ¡Ahí habla que se fue a ver TikTok! ¡Se fue hace como media hora! ¡Un día que sabe que vamos a hacer este video! ¡Sí! ¡Yo no tengo nada que esconder! ¡Cállate! ¡Mano! Ya muchos de ustedes saben de qué se trata, pero para los que no saben y para también Marian que es nueva jugando este juego es muy fácil, vamos a jugar Piera, papel o tijera y al azar del 1 del 3 vamos a seleccionar un número y entre esos números del 1 del 3 está Whatsapp, Instagram y la galería ¡La galería! ¡No! ¡La galería! ¡La galería! ¡No hay chat! ¡No hay chat! ¡No hay chat! ¡Ah! ¿Qué tanto lo quieres? ¿Hay chat? Honestamente mi galería realmente se los juro tengo fotos de mi desnudo ¡Ah no! ¡Cállate! ¿Qué son las noticias? ¡Disparejo! ¡1! ¡Disparejo! 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 ¿Disparejo! ¿Deciden decir lo que quieran? ¡Sí! ¡Ah bueno! ¡Listo! ¡Número! ¡Número de chat! ¡Cuáles! ¡2! ¡3! ¡3! ¡3! ¡3! ¡3! ¡3! ¡3! ¡1! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! Espérate! Dale atrás. Está así para verlo. ¡Hipo! ¡Los huevos! ¡Los huevos! A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver A ver Una hermosa seguidora Si Ok, listo, primera salvada de la noche Vale, le digo salvada de verdad Disparejo 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 Yo no lo tengo salvado Empate, empate Es el que quedó diferente Es el que quedó diferente Disparejo No, tres, nosotros tres Y somos cuatro nosotros No Ustedes tres No Pero entre los tres No, primero disparejo Y cuando quedó No, pero para eso ¿Qué? Quedan mal, no vale como volar No vale como volar Una, dos, tres Disparejo ¡Lima! Otra vez Otra vez Otra vez Papi, eso fue medio No, perdió Disparejo 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 Psych Todos los delitos Ellos 反戀 Pues dije Ya le van a cambiar ¿Quién es setting? ¿Para hacer WhatsApp? WhatsApp. El primero. El primero. El primero de WhatsApp. ¡No! 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 Espere, 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 espere. Es el primero que no estoy fijado ni nada. Es el primero que no estoy fijado ni nada. No puede estar fijado. ¡No! 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 Este es el segundo. Pero ahora tenemos el 50, ¿no? A ver... El segundo está Arian. ¡No! ¡El primero! ¡Nos ha hecho la inversa! ¡Nos ha hecho la inversa! Yo le digo que era el primero. ¡No, no! ¡Ya no como! Se salvó, se salvó. ¡Ya! Ya me ha dado el que se contará. ¡Gracias por la banda de nosotros! ¡Oh! ¡Pues ya se lo perdieron! ¡Ya! ¡Gracias por la banda de nosotros! ¡Ya! ¡Gracias por la banda de nosotros! ¡No! ¡Oh no! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Qué trauma! ¡A ver, a ver! ¡Pues si tú te estuve guapo! ¡No! ¡No está tan sucio! ¡No! ¡No! ¡Muenta la cámara, por favor! ¡Fuer! ¡No, no, 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 no! ¡Fuer! 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 ¡Fuer. 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 Fue a caminar al pasto! ¡Manuel! No, de verdad Disparejo Disparejo Tengo uno, tengo uno Porque aquí ya acabamos de estar haciendo paz Pongan la mano Yo digo manita azul Cuando la digas dos veces Hay que o sacarla o dejarla Los que menos Por ejemplo, yo la dejo Una de prueba Vale, pues tú y yo La minoría que se quede Uno, dos, tres Manita azul No, no, no ¿Sí? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, Instagram puede ser igual de fans Yo creo que va a estar muy interesante Bueno, ¿quién vota en Instagram? Vamos a WhatsApp Es que le he visto en Instagram Le he visto un poquito Y no, no tenía Sí, no tenía Bueno, WhatsApp Dale ¿Qué número? No tenían el... A ver, vamos a hacer No tenían el... Los primeros tres siempre son Juanca, su papá Mae, la luce Tiene que ser Cinco El ocho O sea, tiene que ser como del seis en adelante El ocho No, debe tener fijado pero... Cuatro El cuatro Ahí como... A partir de... Como fijado Y activado Sí, da igual pero veremos Entonces ya a la siguiente la tiramos Dale Pero pues le... Vamos a decir el número Yo... ¿Tú qué dices? Yo pensaría como el cuatro 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 Daria A ver ¡Cálmate! A ver A ver A ver A ver Daria ¿Es Daria? No Daria No, porque estamos... ¡Sí! 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 Solo tienes... ¿Quién es Daria? Yo odio No, es una seguidora con la que vamos a Minecraft ¡Ja! ¡Claro! ¡No! ¡Ja! 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 ¡Pero enseña el chat! Daria ¿No te enseña el chat? ¿Pero es guapa Daria? Daria No No ¿No? ¡Enseña el chat! Bueno, bueno, vamos a... 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 ¿Eh? ¿Juntos y el chat? Ya vimos... Yo no le digo nada... Yo no le digo nada... ¿Yo no le digo nada? Pero... Y Barrio no le exige porque sabe que Daria hay algo ahí ¡Uy Daria es una niña! ¡Es una niña! Es una... ¡Es una punta! ¡Pero aquí! Pasa... ¡Eeeha! 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 ¡Papi, tienes que enseñar algo que no haces? ¡Es Cristi! Si no hay nada hay que leer ¿no? Papi no hay nada Es que le tengo que pasar el video Es que yo me sé la tela de juego Tú puedes leer Pero solo si ves lo primero que sale en la pantalla A pescar Así que no estoy mintiendo Enséñalo Tiene que haber un castigo Tiene que haber un castigo Si no enseña bien el chat Tabasco Vétense a la alberca Así es grabado Y hace así ya con ropa a la alberca Papi es eso que enseñas el chat Por eso creo Si te muestro vas a ver la primera pantalla Solo lo que vas a ver Cuando tú grabaste Cuando tú grabaste el video de mi chat ¿Cómo fue? Pero si es una seguidora con tanta preocupación Claro No, 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 no No, 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 no Ya, ya, ya Y Vardo lo está tapando así no sé por qué No lo ves incidente Tú lo ves incidente No lo ves incidente Ok, es un video y él sabe las reglas Yo no sé Ok, esta discusión terminó en que ya me van a mandar todo el video que alcancé a grabar con toda la conversación y si hay algo interesante lo van a ver en pantalla Igual El video te lo mando Pero te lo van recortando, ¿saben no? Mira en los segundos Que te lo pasen de una vez